¿Cómo tiene que explicar a los diputados qué es lo que está haciendo con los fondos que están llegando? Yo creo que no es suficiente, acá hay que reforzar todo y hay algo que no se está trabajando bien. Cuando yo me presento el día viernes pasado a hablar con el fiscal y le cuestiono estas situaciones, que por qué siguen pasando los femicidios, el mismo fiscal me dijo que no están trabajando de acuerdo a cómo tiene que ser. Y una de las cosas es el tema de la señora Alejandra Martínez, que digo, ella como Presidenta del Consejo tendría que triplicar el recurso humano, porque no es suficiente, por algo siguen pasando, pero triplicar también significa un costo y dónde está el recurso, ¿no? Hay una señora que yo le decía a esta señora ayer, tiene que ir y presentarse a usted a la legislatura y contar lo que le dijo la señora Alejandra Martínez a usted, que le hizo renunciar a los abogados de atención a la víctima para que ella agarre el caso y le diga, sí señora, yo le prometo mercadería, le prometo todo lo que dice en la ley, y sin embargo después se desapareció, no tiene psicólogo, no tiene nada, y la señora está aterrorizada porque la hizo volver a un lugar donde está una familia violenta. Entonces, para mí todas esas explicaciones tendría que darle acá en la legislatura a todos los diputados, porque está haciendo todo lo contrario, que no tendría que hacer, lo está haciendo, ¿no? Y parece una, yo por rato digo, parece una nena chiquita porque a todos les dice, no se acerquen a Mónica, la mamá de ella, no hagan marcha, no reclame. Pero si no hacemos estos reclamos, las leyes son para cumplirlas, y lo que siempre se pide en las marchas... Qué vergonzoso, qué vergonzoso, qué vergonzoso, qué vergonzoso que digan eso. Ellos debieran acercarse a usted, Mónica, para decirle, a ver, cómo hacemos, vamos a gestionar, vamos a unirnos de más herramientas, estamos generando, no sé, protocolos más funcionales a todo este sistema que nos está quitando tantas chicas. Qué vergonzoso que esa reacción tengan las autoridades. Y a mí me lo comunican las personas que han tenido reunión con ella en forma privada, y como digo, no voy a decir que no, siempre me dice, señora, pase, queremos escucharla. Pero cuando ella dice que pase y me invita a pasar, o quieren una reunión conmigo en forma privada, acá somos muchas, no estoy yo sola, son tantos casos que hay, y no sirve que a uno, dos o tres. No, acá son todas, o ninguna. Yo no voy a sentarme con la señora así en forma individual, porque acá no estoy yo sola, como dije. Sí me gustaría que los reciban en la legislatura. Claro. Y le escuchen a esas señoras que le dijeron, no, no se junten con Mónica, no vayan a la marcha, renuncie usted a los abogados de asistencia a la víctima. ¿Cómo le va a hacer renunciar? La señora misma me decía, no tengo dinero, tenía los abogados de asistencia a la víctima, y me dijo que renuncie, que ella me va a poner los abogados. Y ahora la señora está ahí penando, le dije, bueno, no que vaya y hable con el fiscal, ¿qué vamos a hacer? Claro. Pero no le solucionó nada. Desde el lugar que ella ocupa, que es tan importante tener una persona que solo mira otros intereses que no son los intereses de las víctimas, el tratar de llegar a tiempo, el resguardarlas, el protegerlas, digamos. Todo eso, ella no está mirando esas situaciones. Tiene otros intereses, evidentemente, el de tapar, el de callar, el de esconder, el de no visibilizar. Y eso está provocando mucho daño. La verdad que sí. Yo que ella me plantearía de hacer convenio con el colegio de psicólogos, si no tiene ya tantos psicólogos, de hacer convenio con el colegio de abogados, de médicos. Las familias, muchas piden a gritos, atención, y son tan esporádicas. Y como siempre digo, se terminan cansando y no van, pero después tallan en crisis.